Hoy tenemos nuestra prueba de viviendo un mes con y hoy nos toca el cepillo portátil de viajero de Oral B Crest a ver como nos va y nos vemos en un mes yo soy Rodolfo Rosas y esto es Dental Tips Hola Dental Doobers, bienvenidos a Dental Tips, tu canal de salud bucal pues hoy estamos aquí en este video de revisión de 30 días viviendo con el cepillo portátil de Oral B y pues antes de comenzar el video quería comentarles que aquí en la ciudad de Puebla y en la ciudad de México y en otras ciudades del centro del país de nuestro querido país México pues como ya saben nos azotó un fuerte sismo, un fuerte temblor un terremoto que pues llegó a afectar a muchas muchas personas y en estos momentos, en estos días han sido días difíciles para todos los mexicanos y estamos pues apoyando a toda nuestra gente que está pues saliendo de esta grave situación que a todos nos asustó, el suelo nos estremeció y nos hizo correr a todos y pues fueron momentos terribles que mucha gente todavía pues no ha pasado otro amargo y esperemos que nuestro querido México salga adelante de esta situación como antes ya nos ha pasado así que fuerza México, vamos adelante y pues vamos con el video ya estamos aquí, ahora sí que hablando sobre este cepillo portátil de Oral B y este cepillo portátil de Oral B que quería comentarles es un cepillo que es práctico para llevarlo a cualquier parte para cepillarse normalmente hay personas que se llevan su cepillo de casa a la calle se puede utilizar siempre y cuando tengamos algún tipo de cajita o protector para el cepillo pero en caso de que no se tenga, una buena opción son estos cepillos de viajero en este caso el que analizamos es el cepillo portátil de Oral B que es un cepillo pequeño, práctico, ligero, que sus cerdas son suaves tienen un indicador de uso, en la parte media de este cepillo tiene un indicador de coloración que nos indica si las cerdas ya se están desgastando por el uso, se empieza a decolorar la parte media donde viene el color y nos indica que ya se tiene que cambiar cuando ya se empieza a decolorar pues más de la mitad de su longitud y como nos fue con este cepillo en estos días pues estos 30 días de hecho fueron un poquito más de 30 días por cuestiones de tiempo y el temblor que nos agarró pues ahora sí que este cepillo se ha portado bastante bien se ha sentido sus cerdas muy cómodas, muy ligeras, muy suaves el mango en general es un mango adecuado el único problema que tenemos con este cepillo es que su mango llega a tener un poquito de juego al momento de usarlo ya muchos días se empieza a aflojar, este pequeño mango se empieza a aflojar y pues lo que sentimos es que hay que apretarlo cada vez más y más dentro de su soporte y esto puede provocar que el mango de este cepillo la parte hueca donde se va insertando se empieza pues a abrir o a debilitar y puede llegar a romperse es uno de los aspectos que pues hemos encontrado en este cepillo nos gustaría que fuera más grueso para que aguantara mucho mejor y que tuviera un sistema en el cual donde se coloca hiciera un tipo de click para que ya tuviera un tope y no tuviéramos que apretar lo demás y que no se fuera a debilitar así que pues ese es un aspecto que se puede mejorar de este cepillo sería hacer de mayor grosor lo que es el contrafuerte del mango del cepillo y hacerlo de mayor grosor y con un sistema que nos ayude a hacer un tope para que se atore adecuadamente y en general la limpieza del cepillo ha sido buena no se ha ensuciado mucho el único problema también aquí que encontramos es con el mango pues llega a ensuciarse con el tiempo como vemos ahí en la imagen pues se puede ver que está un poco sucio se empieza a apacar, se empieza a ensuciar se mete humedad a pesar de que tiene sus ventilas para sacar la humedad pues también se almacena un poco lo que es la humedad y se ensucia con el tiempo y en general pues el cepillo se mantiene más o menos intacto el logotipo de la marca como está pintado vemos que se empieza a decolorar pues no tiene un grabado real sino que es solamente una pintura común y pues sería bueno que tuviera algún tipo de grabado para que se mantuviera mejor pero realmente eso no nos afecta en nada así que pues el uso de este cepillo es muy recomendable en comparación de otros cepillos que hemos usado que ya hemos hablado sobre el otro cepillo que era el cepillo si no mal recuerdo el cepillo colgate que teníamos problemas con su mango era un poco flojo y en este caso el mango se mantiene más o menos estable pero si sería bueno que se colocara un sistema de tope y que el mango fuera el contrafuerte fuera su contrafuerte fuera más 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 grueso y las cerdas en general se han mantenido bastante bien se han deformado muy poco en estos treinta y tantos días y pues son bastante cómodas y suaves al usar así que pues es una buena opción que se las recomiendo pruébenla si no lo han usado porque es un cepillo bastante cómodo que se puede llevar a cualquier parte así que pues es todo agradecemos todos tus likes tu presencia aquí en el canal por supuesto tu suscripción y tus sugerencias y comentarios así que ya nos vamos saludos a todos fuerza México saludos a mi mamá y nos vemos en el próximo video chao y nos vemos en el próximo video